Justamente a un año que un conductor de un camión impactó a dos niños, muriendo uno de ellos y otro que quedó con lecciones permanentes. Los familiares esperan justicia sobre este hecho. Las autoridades judiciales del municipio de Restauración no han llevado este caso hasta los tribunales. Sin embargo, gran consternación reina en este municipio de Restauración provincia de Dajabón. Bueno, yo quiero que yo le den continuación el caso, porque no fue animal el que ellos chocaron y además de eso ellos lo chocaron y lo dejaron tirado como perro ahí. Claman justicia y no le dan justicia. Por falta de fiscal, cuando no falta de fiscal es por falta de secretario, cuando no falta de secretario es por falta de juez. De nuestra parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde la comunidad de Mariano Cestero, en el municipio de Restauración provincia de Dajabón. En cámara Godi Reyes, les reportó Carlos Bueno.